Música Querido Alberto, no devolviste la esperanza, no devolviste la alegría. Eso que hizo Juan en octubre pasado, cuando convocó a la unidad de todos. Esa unidad fue el punto de partida de un camino que estamos emprendiendo. ¡Acá estamos todos! ¡Alberto, presidente, compañero! Estamos decididos a volver, que vamos a volver, pero que vamos a volver para ser mejores. Mejores que Macri y mejores de los que fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!